Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas. La inicial, el financiamiento, todo el trámite lo vamos a ajustar a tus posibilidades. Miguel Ángela, aquí aprobamos a todos nuestros clientes. Tenemos financiamiento propio para las personas que están empezando con su crédito y si ya les llegó su social y quieren tener, mejorar y extender su crédito, score de crédito, tenemos bancos, aliados comerciales que le dan una excelente tasa de interés. ¿Y todo aquí? Todo aquí en Easy Car. Se los dije la respuesta y está pendiente de todas nuestras promociones, mira, en nuestras redes sociales de Easy Car. Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando Easy Car. Cada trato en Easy Car es a tu medida. Cada trato en Easy Car te garantiza la mejor selección de vehículos, los mejores vehículos, mejores marcas, ¿verdad? Para cada uso que le quieras dar. Todo en stock, a tu disposición y con la mejor garantía. Ey, por cierto, ven acá, te quiero decir una cosa por aquí. Estás siguiendo esto por YouTube. Suscríbete si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube de EBTV. Miras aquí, más o menos por aquí. ¿Ves que hay una flechita así como torcida? Por aquí, por aquí, por aquí. Esa es la flechita de compartir. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestro alcance sea mayor y podamos librar una mejor y más contundente batalla contra la propaganda de las dictaduras y contra quienes se oponen en nuestro camino. No olvides darle a la campanita para las notificaciones y eso sí, regálanos muchos likes, 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 likes. Bien, vamos a hablar, amigas y amigos, ahora de la misión de veedores independientes de verificación de los hechos en Venezuela. Esta es la primera parte que quiero someter a consideración. Dámela, por favor, leo, monitoreamos la descripción. Documentó que el régimen de Maduro desató niveles de violencia, lo que les dije, sin precedentes en Venezuela tras el 28 de julio. Silenciar a cualquiera que se oponga a su plan de mantenerse en el poder a cualquier precio. Y cuando dice a cualquier precio, nos hace recordar a nosotros la amenaza del baño de sangre en la fase final de la campaña electoral pronunciada por el propio Nicolás Maduro. Y también las amenazas del propio Diosdado Cabello cuando decía que jamás se iba a entregar al poder, que jamás iba a llegar un al gobierno alguien de signo distinto al de ellos. Y también se viene a la mente aquella cosa tan, no imaginábamos que era tan, 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 pero tan desgraciada, pronunciada por Jorge Rodríguez, de que el que puede lo más, puede lo menos. Para ellos es minucia ya atropellar a cualquiera. Escuchemos a Marta Baliñas y ustedes por favor presten atención allí a la traducción. Venga. Good morning, distinguished members of the press and colleagues. Today, we present the fifth report of the independent international fact-finding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, which covers the period from 1st of September, 2023 to 31st of August, 2024. During this period, we have observed a worsening of the human rights situation, especially following the presidential elections of 28th of July. The period covered by our report was marked by acts of repression in the period leading up to the presidential elections of 28th of July, the massive protests that took place after the National Electoral Council announced President Maduro's victory, and the violent response by security forces and armed civilian groups aligned with the government. All orchestrated by the highest civilian and military levels of the government, including President Maduro. Our findings are overwhelming. Not only have there been no improvements, but the violations have intensified, reaching unprecedented levels of violence. In the post-election context, we have documented 25 confirmed deaths, most of them young people under 30 years old from popular neighborhoods. There are two children among them. One of the victims is a member of the Bolivarian National Guard. Of these 25 victims, we have confirmed that 24 died from gunshot wounds. The other was beaten to death. The government claims that there are two more victims, one of whom another member of the Bolivarian National Guard apparently died in a traffic accident. But the government has not shared any details, despite our formal written request for information. Although we have initiated our investigations into these cases, we do not yet have sufficient evidence to attribute responsibility for the deaths. However, we can confirm the presence of security forces such as the Bolivarian National Guard and Bolivarian National Police, sometimes accompanied by groups of armed civilians who fired on demonstrators during the protests. Between 29th of July and 6th of August, Venezuelan authorities admitted to having arrested more than 2,200 people. Of these, we have confirmed the arrest of at least 158 children, some with disabilities, and accused of serious crimes such as terrorism and incitement to hatred. This phenomenon is something new and extremely worrying. We are facing a systematic, coordinated and deliberate repression by the Venezuelan government, which responds to a conscious plan to silence any form of dissent. As part of this plan, the government has instrumentalized the entire state apparatus, including especially the justice system, with a view to silencing any type of difference of opinion that opposes its scheme and to staying in power at any price. A esto es lo que llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terrorismo de Estado. Por cierto, Jesús David, que hay que estar muy atentos a ver si en las próximas horas van a confirmar que los representantes de esta veeduría independiente de las Naciones Unidas van a seguir en funciones. Ojalá que sí, porque han cumplido un rol sumamente importante. Son proveedores de información extremadamente valiosa que conllevará, esperamos lo más pronto posible, a que por fin comencemos a recibir gratificación de lo esperable de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver otro extracto. Este extracto es un poco más largo todavía. Por cierto, de lo de Marta Baliñas, piden información al régimen. El régimen no contesta sobre las muertes. ¿Para qué? Para resumir, simple y llanamente, que se imponga lo que ellos dicen. Que María Corina mandó a matar a veintipico de personas, prácticamente, y el mundo también. Que ellos son los asesinos de gente. ¡Qué barbaridad! Cuando todos saben, en el mundo entero, lo que pasaba antes y lo que ahora peor pasa, porque se llegó a un nivel sin precedente. Por favor, el próximo extracto. Yo no recuerdo el nombre, este, Enler, de esta funcionaria. Si tú lo sabes, me lo dices. Bien. Aquí van al detalle. Descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría forzada, privación de sueño. En fin, escuchen ustedes el detalle del reporte hoy por otra de las integrantes de la misión de verificación de los hechos en Venezuela. Dale, play, por favor. Ella es Patricia, Patricia Tapatá. Patricia Tapatá, gracias. Déjame notarlo. Dale, play. Patricia Tapatá. During the period between December 2023 and March 2024, we have investigated 39 arrests that we consider, according to our standard of proof, to have been arbitrary. The government invoked conspiracy to carry out this and other arrests, affecting more than 34 people, excuse me, 48 people, including civilians and military personnel. In addition, in the three weeks of the electoral campaign, between 4th and 25 of July, we documented the arrest of 121 people, most of whom were arrested simply for having participated or collaborated in opposition campaign events. The increase in repression after the election after the election was even more brutal. As Marta already indicated, in the week after the elections, the number of people arrested exceeded 2,200 people, according to figures provided by the government itself. We have been able to verify that at least 143 of these arrests involved members of seven opposition parties, including 66 leaders of political movements. Politically motivated persecution is evident. These figures represent a level of repression that we have not seen since 2019. Of the people detaining in this period, many were subjected to torture, another cruel, inhuman or degrading treatment, as well as sexual violence, which was perpetrated against women and girls, but also against men. We reported electric shocks, beating with blunt objects, suffocation with plastic bags, immersion in cold water, and forced sleep deprivation, among others. And we also reported touching of breasts, botox and genitals, forced nudity and invasive searches. We found... Ahí tenían ustedes, aparte de lo dicho, reportado por Patricia Tapata. Abusos sexuales contra menores, hombres, mujeres por igual, tocamiento de glúteos, senos, genitales y más abusos todavía, asfixia, deprivación del sueño. Pero qué carrizo ha pasado. Además reivindican los esbirros, soberanía e independencia para decretar que todo el que se oponga es un terrorista, como si hubiese en algún apartado de la ley venezolana, por condición de un detenido, permiso para tratar de tal o cual forma. Así nunca. Nunca. Pero es que hemos de recordar, Jesús David, ¿quién fue el que dijo que para los terroristas no se iba a estar respetando un carrizo de garantías, de debido proceso? Abolieron el Estado de Derecho en materia de derechos humanos. Qué desgraciados, ¿no? María Corina Machado, en primerísima persona, sale al ruedo, interviene, amigas y amigos, y pide juicios ya ante la justicia internacional. Vamos a verlo de efecto cocuyo. Machado pide llevar a responsables de crímenes en Venezuela ante la justicia internacional. Sí, señoras, sí, señores. La líder opositora, María Corina Machado, exigió, tras la presentación del último informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, que los responsables de crímenes de lesa humanidad respondan ante la justicia internacional. Aseguró que las violaciones de derechos humanos en el país no son incidentes aislados, sino parte de una política deliberada de represión por parte del régimen en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. A través de una nota que difundió su equipo de prensa en WhatsApp, Machado exigió que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional, al tiempo que reiteró que la dictadura en Venezuela representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para toda la región. Los miembros de la misión, que presentaron este martes un informe sobre la situación de Venezuela, pidieron a la comunidad internacional que no caiga en el cansancio, ni normalice lo que está ocurriendo en territorio venezolano, donde, agregaron, se está viviendo la peor ola de represión y crisis de derechos humanos. ¿Qué más se espera? Edmundo González hizo lo propio, por cierto. Nuestro presidente electo reaccionó de manera robusta, de manera contundente. Suponemos esto formó parte de la conversación de Mara Corina y Edmundo con Antony Blinken. Bueno, esto se pone por tóxico color de hormiga. Luego de la pausa, más. No se muevan de ahí. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina